Quiero comentar con ustedes dos notas, esta de proceso, Ferriz de Cone exige al INE anular proceso de recolección de firmas de independientes, una nota de Rosalía Vergara, y esta otra publicada en el diario español El País, el INE investiga las firmas falsas en los registros de los independientes a la presidencia. La primera porque Pedro Ferriz ahora se queja de que dice que no fue legal el procedimiento y que muchas trampas cometieron, sobre todo los que sí llegaron. Se usaron todo tipo de trampas y artimañas. Este proceso de construcción de candidaturas independientes no puede ser validado por el INE y si lo hace iré al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigirlo. Los candidatos no podemos tolerar que se nos engañe. Nuestros derechos políticos no son negociables. Yo le doy totalmente la razón. Dice, por ejemplo, es ilegal porque los demás aspirantes usaron millones de credenciales de elector falsas para conseguir las firmas de apoyo. Yo le doy la razón. Le doy la razón en el sentido de que sí, es un proceso tramposo, pero pues lástima Margarito, es así y así va a ser y nadie le va a hacer caso. Mira nada más de lo que habla Mónica Cruz. Ahorita regresamos a tocar el tema. Mónica Cruz, citando al diario Reforma, habla de esto. Fíjense ustedes. El INE reportó a mediados de enero una serie de inconsistencias en los registros de los apoyos a por lo menos 23 aspirantes a Diputación Federal. Después de hacer una revisión de las firmas, el INE encontró que el 70% de las capturas eran de credenciales de elector falsas, identificaciones de otros países e incluso tarjetas de descuentos y de presentación. Estos registros fueron invalidados y los aspirantes fueron suspendidos. Esta autoridad ha detectado, inhibido e impedido el intento de defraudar el apoyo ciudadano para llegar a la boleta, dijo Ciro Murayama, consejero del INE, durante una sesión a mediados de febrero. Y vean lo que respondía ante acusaciones de este tipo, como por ejemplo el señalamiento directo que hace el Reforma a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que dice que los auxiliares del Bronco recolectaron apoyos para otros aspirantes a otros cargos del Estado, pero que los registraban con la app como firmas para el Bronco. Y el Bronco dice, la gente puede sacarle copias a una credencial y tomarle la foto y enviarla, esa no cuenta, esa no se aplica que cuente. Eso no es un fraude, eso es una simple, eso simplemente es una travesura de alguien. Travesuras, travesuras es lo que hicieron. No, no son travesuras, es el método que idearon los delincuentes del gobierno para ponerle un tapón en la boca a la gente. Le están diciendo a la gente, ahí está, tanto estaban jodiendo que querían participar de la farsa electoral y que ahí está, ya les pusimos candidaturas independientes, no pueden, no llegan. Entonces ya no va a haber forma de que se le pueda decir al INE, oye, queremos participar en la contienda, que no sean los mismos, que el pueblo sea el que participe y que el pueblo elija gente del pueblo, porque el INE dice, pues ya les pusimos las candidaturas independientes. Ahora, que de eso, como dice Pedro Ferriz, sea legal, pues hay un trecho enorme, no es legal lo que hicieron, indudablemente no es legal. Y también que de eso al que el tribunal le vaya a hacer caso, pues no, no va a ocurrir nada. Y que de eso a que vayan a echar para atrás, porque dicen que van a, el INE no, dice que van a realizar, fíjense lo que dice Lorenzo Córdoba, dijo que realizará una investigación exhaustiva antes de validar cualquier candidatura. De eso a que en verdad vayan a echar para atrás al delincuente Jaime Rodríguez Calderón, a la Calderona o a Ríos Piter, pues hay una gran diferencia. No va a pasar. Lo hecho, hecho está. Le vieron la cara al ciudadano nuevamente. El caso de Marichuy es punto y aparte, porque ni siquiera podríamos contemplar que se trataba de la misma intención que tienen estos delincuentes. Y que la única, la única que de verdad ustedes vean la cantidad de apoyos válidos que registró Marichuy, el porcentaje es altísimo, arriba del 93, 94 por ciento. Es decir, que de las no sé cuántas firmas vayan a ser al final de los cientos de miles de firmas que registró como apoyos Marichuy, pues el noventa y tantos por ciento son firmas válidas. A una diferencia muy enorme contra los que registraron, por ejemplo, el bronco, que casi la mitad de lo que mandaba le regresaba el INE desde el principio, porque eran travesuras. Travesuras, ¿no? Eran personas traviesas que mandaban fotografías de otros o credenciales de cualquier otra cosa que no fuera del INE. En fin, lo hecho, hecho está. Quería comentarlo. Al final, pues ya sabemos quiénes van a aparecer en la boleta y ya sabemos también, creo que queda muy claro, que el trabajo del CNI, pues ese sigue como desde hace 20 años. Saludos compas.